En este momento no te puedo atender, pero deja tu mensaje y te devuelvo la llamada Obsesionado, te busco en todos lados, donde quiera te he mirado Solo ando alucinado por la hierba que he quemado I can't explain, I feel so a little strange and it drives me insane Obsesionado, te busco en todos lados, donde quiera te he mirado Solo ando alucinado por la hierba que he quemado I can't explain, I feel so a little strange and it drives me insane Perdona, lo siento por todo este daño causado Por no haber estado a tu lado cuando más me has necesitado Es cierto, soy culpable de todo lo que he ocasionado Tal vez es la razón por la cual a través de los años nos hemos distanciado No miento, a veces quisiera detener regresar el tiempo Pero el pasado es historia y el futuro es cierto No ha habido ni un momento en que dejé de pensarte Me duele, me parte imaginar por todo lo que pasaste y batallaste Eres mi motor, lo que me mueve, mi impulsa me saca adelante No hubo de otra, era lo que tocaba Pues aunque no quería, ni pa' pañales alcanzaba Muchas noches madrugadas y las mañanas cerradas Donde el sol salía, pero nada calentaba Soñaba con poder mirarte, darte un beso y abrazarte de nuevo El amor más puro, el amor más sincero La niña de mis ojos, el amor que más quiero Obsesionado, te busco en todos lados, donde quiera te he mirado Solo ando alucinado por la hierba que he quemado Perdona, jamás quise que nada de esto pasara Jamás quise que nuestras vidas se distanciaran Quise que no te faltara nada Y sin darme cuenta, era yo el que te faltaba Lo admito, reconozco, no sé en qué momento nos perdimos Después que tan unidos fuimos Solo quiero hacer las paces, recuperar el tiempo perdido Que no nos duele tanto todo lo que hemos vivido Me duele, que todo esto hubiese pasado No sabes cuánto te extraño Ya pasaron varias noches, demasiadas madrugadas Donde no consiglio el sueño, donde no he dormido nada Por lo que siento en las venas, las pastillas pa' las penas Como mi cuerpo envenenan y no me dejan dormir Una amarga sensación se apodera de mi mente Por no poder tenerte, por el no poder verte Troza y aniquida mi mente Creo que ya fue demasiado El castigo implementado en mi cuerpo tatuado Obsesionado, te busco en todos lados Donde quiera te he mirado Solo ando alucinado por la hierba que he quemado I can't explain, I feel so a little strange Then it drives me insane Obsesionado, te busco en todos lados Donde quiera te he mirado Solo ando alucinado por la hierba que he quemado I can't explain, I feel so a little strange Then it drives me insane Solo, solo quiero disculparme contigo hija Por, por no haber estado cuando me necesito Quiero que me disculpes Y quiero que sepas que te amo cuando doy mi corazón I love you baby I love you your sister too Te amo hija Disculpa por haberte fallado Disculpa por haberte fallado